Música ¡Ah! ¿Pero qué tal sueño para más bizarro? ¡Siii! ¡Tranquear! ¡Tú estás loco! ¡Ay no! ¡La puta madre! ¡Siempre parecen seres estrellas en mi casa! ¡Manito! ¡Vengo a decirte que ya falta poco para que sea domingo! ¿Me escuchaste? ¡Eh! ¡Espera! ¡Espera! Si tengo una idea ¿Maneras de molestar a Papá Noel? ¡Corre mi video! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Manito! 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 ¿Te puedes callar que no me dejas poner los regalos en paz? ¿Pero qué? ¿Qué hora crees que hay? ¿Por qué no estás durmiendo? ¿Pero qué manera de molestar muchacho? ¿Qué manera de molestar? ¡Tás de chiques de peso! ¡Es la puta madre! ¡Uno ya no puede ni trabajar en paz! ¿Pero mira el paletón con la leche? Que buenas familias se pasaron de bonachorres Ay, chico, ¿qué te pasa? Tranquilo, muchacho, tranquilo, tranquilo Ay, muchacho, ¿no deberías estar durmiendo? ¿Qué haces acá? Está bien, muchacho, tranquilo, tranquilo ¿Qué te sucede, muchacho? Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Ese dedo, tranquilo, fuera de mi lista! Regalitos para todos, regalitos para todos Regalitos ¿Qué? Era cierto Si existe, papá Noel Si existe Regalitos para todos Que tranquilo, te portaste muy bien este año No hay refuerzos, creo que estoy dejando una bomba en mi casa Traigo un reportaje de refuerzos Por favor, en este año Tomate un palo, lares ¡Quédate ahí, hijo de puta! ¡Aaaaaaah! Bueno, la verdad, hermano, yo me estoy cansando de venir a esta casa de mierda Siempre que vengo acá a esta casa, pasan cosas extrañas ¿Pero por qué me mandas acá? ¿Por qué me mandas acá? Yo te he dicho tantas veces que no me mandas acá a la casa de trans, ya ¡La puta madre, hermano! ¡Papá Noel! ¡Aaaaaaah! ¡Pero ahora qué carajo quieren, la puta madre! Este, papá Noel Estoy solito en casa ¿No te gustaría jugar a tocar las bolitas navideñas? ¡Aaaaaaah! ¡No! ¡Que no quiero nada! ¿Entiende? ¿Es que pasa, papá Noel? ¿No te gusto, papá Noel? ¿No te gusto, papá Noel? ¡Papá Noel! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Slay! ¡Uy! 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 ¡Esperaí! ¡Uy! ¡Pero que ya no haces esto! ¡No, hermano! Yo te lo encontraré acá a los regalitos Me paré con un agullo de mierda Encima, mira ¡Cuidado a ver qué es esto! ¡Sos todos están robados! ¿Qué carajo es esto? ¡Papá Noel! Si quieres, puedes venir a un buraco de la tienda Y yo te sirvo un poquito, si quieres ¡Uy! ¡Manuel! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ver un poquito! ¡A la birra! ¡A la navidad, amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey, papá Noel! ¿Por qué tan solita? Bebé ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Por qué me miras así? No, pero, papá Noel No me habías dicho que ibas a estar por estos paisajes Bueno, nadie tiene que saberlo, ¿no? Soy papá Noel, ¿no? ¡Ugh! ¡Nadie tiene que saberlo, chiquito! ¡Pero, pero, pero, ¿de qué vas tú, muchacho? ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué sucede, muchacho? ¡Nada, nada, papá Noel! ¡No sucede nada! ¡Veo que todavía no sabes el secreto! ¡Nooo! ¡Frosty! ¡Este veneno! ¡No! ¡Eras tú! ¡Todo este tiempo has sido tú! ¡Tú acabaste con Frosty! ¡Un chico normal! ¡Que entrenará duro! ¿Y qué piensas hacer? ¡Entrenaré duro como los grandes! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Trashank! ¡Pero que todavía no sabes la verdad! ¡Yo soy su padre extraña! ¡Yo soy su padre extraña! Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó ya saben que le pueden dar like al botoncito de abajo. Y suscribirse a mi canal hasta que va a estar apareciendo por una parte de la pantalla. Y también quiero decirles que pasen una bonita navidad y que lo pasen de lo mejor con todos sus seres queridos. Que disfruten de la vida. Que disfruten el día a día. Y en la descripción van a estar apareciendo nuestras redes sociales para que vayan, den like, seguiden y hagan todo lo que quieran con ellas. Ya que ahí publico una que otra locura que se me ocurre hacer cuando no estoy haciendo videos. Y conmigo será hasta el próximo domingo. ¡Kika! ¡Feliz Navidad, manito! ¡Merry Christmas!